Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Galletano. Vamos a ver qué pokémoncito legendario que he conseguido hacer una grupal más, bueno, alguna más creo Reshiram a ver dónde está nuestro querido amigo Reshiram Reshiram es un pokémon raro, 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 en un agujero un pajar, solo oír ese nombre me parece estar reviviendo aquella anécdota juvenil y es que lo vi cerca de no sé qué pueblo de Paldea, ¿sabes? Sí, hombre, sí en ese en el que hay operarios a expuertas, vale Pues me encontraba en lo alto de una parada rocosa viendo cómo trabajaban a destajos Sí, que hay donde sale el pokémon gusano Vale Estaba yo admirando esa dedicación por su labor cuando siento una presencia en mi espalda En esto me doy la vuelta y ¿te crees que tenía Reshiram ahí delante de mis narices? Por cierto Han puesto un corazoncito blanco y un Reshiram ahí a muerte Yo creo que va a haber remakes, reboots o como quieran llamarlos del pokémon blanco y negro Oh, oh, oh Debía de estar tan maravillado como yo viendo esos operarios tan aplicados Y ahora que llevas esa galleta contigo quién sabe igual te lo encuentras tú también Si ves a Reshiram Dale saludos de mi parte Vale, pues vamos para allá Eso demuestra que no has cejado en tu empeño por realizar todas las teas a vidas y por haber Bueno, galletitas no te daré pero mis batallitas te las ofrezco siempre que tú quieras Si te apetece escucharlas ya sabes de dónde estoy ¿Se ha terminado? Hombre, me lo quieres escuchar de nuevo alguna de mis batallitas Si, a ver cuál Ya tengo todos una falta Reshiram Pero Ah, vale Vale, vale, vale Vale, vale Pues este es el último Entonces Pues nada Vamos a Aquí Pueblo Beta Y este de aquí al lado Mira Me ha llegado una notificación Un intento direct Podría A ver ¿Cuál es el título? Un intento direct Nah No me sale aquí Podría llegar Esta semana Uh Remake de Blackjack Blanco y negro Rollo Tiene pinta de que va a ser Rollo Eh ¿Cómo se dice esto? Como diamante brillante Y tal Vale Está como por aquí abajo Y mira Tenemos Tenemos aquí unas roquitas altas Pues vamos por ahí arriba Yo creo que será Donde la cascada arriba Aquí arriba Porque ahí abajo Con la incursión No creo que esté ¿Acabo de verlo? Efectivamente Acabo de verlo Perfecto Pues vamos a coger esta Cascada Que me viene Deluxe Ray Vale Pues nada Chavales Espero que Os hayan servido Estas Búsquedas De legendarios Vamos a guardar Se viene Lunara Conmigo Y Vamos Para allá Reshiram Ram Pues este Pokémon Ha sido mi primera figurita Pokémon Que os vais a partir Porque Turbo llama Eh Porque básicamente Mi madrina Cuando Fue en su momento Una colaboración Con Nintendo Con Pokémon En el McDonald's Pues Eh Se cogió el Happy Meal Y consiguió La figura De este Pokémon Y ha sido Mi primera figurita De hecho Bueno Normalmente la tengo ahí Pero Con mi niño Pues es complicado Tener las cosas Donde uno gire Aparte ahora Tiene mogollón De figuritas Que le encantan Y se pone a jugar Con ellas Y este se le movían Las alas Hace así Vale Algún día haré Algún short Eh No quiero dañarlo Mucho Así que yo creo Que le voy a hacer Con este Alguna cosita Que otra Son más o menos En el mismo nivel Vale Pues Hasta aquí Entonces se queda Pokémon Conmigo Igual hay alguna Cosita más Por ejemplo Lo de Enrique Y Ricardo Sé que no le va a hacer Mucho Vale Pero Suficiente Reducción De Buah Pensé que no Tampoco Vamos a hacerle Un Lariato oscuro Se ha despertado Lanza llamas Me hace Mucho más Daño Vale Otro más Salvo que sea Crítico No debería Matarlo Claro es que Él tiene Lo de la habilidad Un golpe Crítico Vale Perfecto Para Lunala Vamos para allá Y Puedo hacer una colección De todas las figuritas Que tenemos Entre mi hijo y yo Por ejemplo Le vino A estas navidades Un Un Zacian Con la espadita Y la espadita Como que ya no está Pegada al cuerpo Vamos a decirlo así Podría tirar ya Una master Pero Vamos a dejar Que seguro que hay algún evento O algo De algún pokemoncito Dormidito Y Vamos a tirarle Ultra bolas Tengo dos masters Es la típico ¿Cuándo gasto? Pues sin querer Gaste una master A lo huevo Vamos a Intentar Un par de veces más Y si no Le tiro la master Vale Nos entretengo aquí mucho Uno Ya está dormido Le tiro Otra bol Safari bol No Competibol Captura de Bichos Enseña bol Va a ser que no Luna bol Nada Un amor bol No Esto nada Que no tiene sexo Beso bol Eso es Interesante Cebo bol Un alujo Vamos a tirarle un alujo bol Es blanquito Se ha desportado Vamos a intentar dormirlo Llama fusión Ojito con llama fusión Ese chipitito No mola Resiran Bozarrón No me afecta Amigo Hipnosis Lo evita Llama fusión Otra vez Al final Al final me lo debilita Tío A ver Tío Puedes Dormirte Si no te tiro la master Ya Directamente Y listo Joder Que pesado 50 turnos Aquí Para Capturarte No Mierda Me he calentado Con la lujo bol O vamos Para allá Oye No lo quería yo así Pero No me voy a quejar No me voy a quejar No quiero pal veo A tomar vetos Pues nada chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya servido Os haya divertido Hasta aquí El último legendario No os perdáis Mi próximo vídeo Con Enrica Y Ricardo Que les voy a hacer Seguimiento Durará un poquito Porque al final Son varias ubicaciones Pero nada chavales Espero que Estéis contentos En mi canal Y me dejéis Un buen like Os suscribáis Y todo eso Y una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Cosimos a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!